Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada de Planeta de la Salsa. Mi nombre es Ipán. El mío, Karen. En este episodio veremos unos agregados para el procedimiento. Comenzamos con una demostración. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. A continuación hacemos estas variaciones paso a paso. Comenzamos nuestra primera variación haciendo cruce guiado hasta la cuarta de 6. 1, 2, 3, 5, 6. En 6 vamos a levantar la mano izquierda y en 7 vamos a realizar una vuelta completa pasando la cabeza por debajo de la mano izquierda. Continuamos con paso 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hacemos nuevamente cruce guiado hasta la cuarta de 6. 1, 2, 3, 5, 6. Levantamos la mano y vuelta completa en 7. Volvemos con paso básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hacemos una vez más. Paso 1, 2, 3, 5, 6. Vuelta completa en 7. Y paso básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Así es que me haremos un movimiento similar al anterior. Solo que vamos a realizar una vuelta en 7 manteniendo la mano de la altura del pecho. Hacemos cruce guiado hasta la vuelta de 6. 1, 2, 3, 5, 6. Mantenemos la mano izquierda a la altura del pecho y vamos a realizar la vuelta en 7 pasando la mano derecha por encima de la izquierda. 7. Volvemos a tomar a la boca con la mano izquierda y retomamos con paso básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Repetimos nuevamente. Cruce. 1, 2, 3, 5, 6. Vuelta completa en 7. Básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Una vez más. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. En la siguiente variación vamos a realizar el cruce guiado y al finalizar el hombre va a quedar de espaldas a la mujer. Hacemos cruce guiado hasta la cuenta de 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. En 6 el hombre avanza con la pierna izquierda. En 7 queda de espaldas a la mujer moviendo la pierna derecha y cambiamos de mano por detrás de la espalda. Repetimos nuevamente. Hacemos cruce guiado hasta la cuenta de 5. 1, 2, 3, 5. 1, avanza y cambia de mano por detrás de la espalda. A partir de aquí hacemos open breath. 1, 2, en 3 levantamos la mano derecha y vamos a realizar una vuelta externa para la mujer siempre dando la espalda. En 5, 6 y en 7 volvemos a girar hacia la izquierda pasando la mano por encima de la cabeza. Repetimos nuevamente. Cruce guiado y quedamos de espalda. 1, 2, 3, 5, 6. Cambia de manos. Open breath. 1, 2, 3. Vuelta externa. 5, 6. Vuelta para el hombre. Finalizamos con un peine. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Hacemos nuevamente. Cruce guiado. 1, 2, 3, 5. Quedo de espalda. Open breath. 1, 2, 3. Vuelta. 5, 6. Giramos. Vuelta. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y paso a paso. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. 1, 2, 3. C hits. 1, 2, 3. 6 y 7. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. 1, 2, 3. 5, 6 y 8. 5, 6 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Gracias por acompañarnos una vez más Recuerden realizar por lo menos 30 minutos de actividad física por día Pero siempre consulte primero con su médico Hasta la próxima